But it's too late now, I remember you and me And how can you last week? Cabezones, bien chicos estamos de vuelta y vamos a jugar con algunos skins que me parecen muy graciosos y también me dejarán en los comentarios que te parecen estas skins vale, estamos con la conejita vale, aquella skin que hemos ganado aquella cabeza de esta skin ok y déjame en los comentarios si también cuando jugabas el modo cabezotas dominabas esta torre ok ya tumbamos a muchos unito más o no me la creo no me la creo estoy dominando yo solo la torre wow miren la cabezota ya tengo la cabezota a nivel máximo y como pueden ver es muy gracioso bueno para mí parece muy tierno esta cabezita ok ok cuidado cuidado dale yo buena buena tengo la lanza tengo la lanza oh no yo no vamos a intentar dominar esta torre mi escuadra me dejó vamos a acabar con este joker de una vez bueno finalízalo finalízalo mi tamaño nivel máximo ulu 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 toma esa no sé que tenía ese tipo eh estaba lagado que vamos a finalizar ahora sí el nivel máximo la cabezota toma joker ups me asusto Es enorme, chicos Es enorme Miren, miren el tamaño Es enorme, miren nada más Vale, vale, vale Toma esa, mira, le estoy dominando Que ya tengo un compañero conmigo No, 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 buenas, cúrame Cúrame, por favor Buenas Cúrame No me va a curar, es en serio Cura Bien, chicos, ahora usaremos La máscara del venado, que va a ser Mucho más gracioso, vale Vamos a dominar de nuevo la torre Vale, ¿quién tiene que lanzar? Oh, no, 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 no No, no, estoy solo de nuevo No me la creo, no me la creo Estoy solo de nuevo No, ¿dónde está mi escuadra? No me rendiré Vamos a dominar esta torre, sí o sí Dale, John, acabalo Vamos a lanzar granadas mejor Vale, vale Vamos, John Buena Buena Ahí sí Ahí sí, dominamos la torre Vale, ¿hay más? No, 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 no 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 me rendiré Necesitamos dominar esta torre Quedan dos Vamos a lanzar granada A ver si le llega Ok, tengo lanzapapas Buena Vale, dominamos Por en cuanto Me asustó, me asustó Pensé que era enemigo A ver, ahí está Ya llegarás Aquí te espera Aquí te espera algo Una sorpresa Toma esa Toma esa Ups, he fallado He fallado No consigo controlar este lanzapapas Esta lanzagranadas No consigo controlar muy bien Vale Dominamos por en cuanto Miren nada más El tamaño De esta máscara Miren nada más el tamaño Este es el más Wow, miren esos ojos Miren esos ojos Wow, se ve increíble Miren nada más Toma esa Toma esa Uno, uno Uff Es más graciosa chicos Esta máscara Me gusta más Me hubiera gustado Que sea más enorme Más grande Más enorme Esta máscara Cuidado Ups No quiso llegar No quiso llegar Vale Tengo la lanzapapas Así que podemos Ululululu El cabezón Otro cabezón Que llegó Este no se rinde Este no se rinde Es igual que yo Que quiere dominar la torre Jejeje Solo que No aguanta mucho Miren nada más chicos La máscara Que les parece En los comentarios Vale Miren nada más Ese mariachi Oh Saltó el mariachi Que pasó Oh la zona Quería probar esto Las orejas De playboy Jejeje A ver Que tamaño crecen Miren nada más La cantidad de gente Que hay Uff Tengo lanza Buena Acaba con todo Oh Casi me caigo Acaba con todos Acaba con todos Corre 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 Granada He acabado Con algunos He acabado Con algunos Si dominamos Esta torre En serio Después de tanto Tanta gente Que había Hay unito más Hay unito más Acábalo Buena Buena No me la creo Que tiene este Que tiene este Jejeje No me la creo Que dominamos La torre En serio Miren la cabezota De este Hay más gente Y ahora sí Ahora sí Creo que ya Estamos muertos Dale John Dale John Podemos No 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 te acerques No Bueno lo matamos Por lo menos Ok Ayuda No hay nadie Ahí está Ahí está Oh ayuda Ayuda Ahora sí Ayuda Por favor Soy amigo Porque me está Disparando Soy amigo Ayuda No me va a ayudar Prefiere lootear Que ayudarme En serio Ayúdame No No puede ser No puede ser Miren esto En esta torre En esta torre Siempre hay mucha acción Vale Es por eso Que siempre caigo En esta torre Ups Por el John Ya tendimos Ok Falta unito más Toma esa Este amigo Este compañero Es que no Es que no me curaba Malvado Malvado Tenemos Tenemos la máscara De Playboy Un nivel máximo No Acábalo Acábalo Buena Vamos 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 No No Miren nada más Esas orejotas Esas orejotas Bien chicos Dejenme en los comentarios Si extrañas este modo Para mi chicos El más cabezón Fue Esto La skin De la elefante rosa Vale Fue el más gracioso De todos Porque ocupa Casi toda la pantalla Chicos Es enorme Enorme Y enorme Enorme Así que ustedes Dejenme en los comentarios Yo sé que ya no hay Ese modo En sus regiones Pero Dejenme en los comentarios Si extrañas este modo Y que te pareció Gracias por ver el video Les agradezco mucho Los quiero mucho Y como siempre les digo Diviértanse Siempre Chao Fui Que te pareció Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!